Mirá, yo vi un pedacito y cuando le hicieron los dos goles, chao, me levanté, digo, me voy. Me dio bronca. Sí, sí, sí. No, aparte ya se lo venía diciendo a mi hijo la noche anterior. Me dice, mami, ¿qué te parece? Pierde, como siempre. Qué poca fe le tenía el equipo. No, porque siempre pasa lo mismo. ¿Cuándo le ganó Neubel a Central en un clásico? Aparte, Neubel no viene muy bien, que digamos. ¿Crees que tendría que renunciar el director?